Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de Sistema Sonoro. Como ya sabemos, la música es una manera de comunicarse con el mundo. Así lo entendió el maestro Eduardo Carrizosa cuando desde niño se colaba en las clases de sus hermanos mayores para luego aprender a tocar el tiple a los seis años y más tarde ingresar al Conservatorio de Música de la Universidad Nacional. Siendo pupilo de históricos como Blas Emilio Tortúa o Francisco Zumaqué, hoy es uno de los compositores y directores de orquesta más importantes del país. Ha trabajado con la Orquesta Sinfónica Nacional, la Orquesta Filarmónica de Bogotá, la Orquesta Sinfónica de Colombia, la Banda Sinfónica Nacional o en el Departamento de Musicología de la Escuela Superior de Tunja. Solo por mencionar parte de su extensa trayectoria. Durante 30 años ha investigado los ritmos de Colombia, un conocimiento que ha divulgado en ocho álbumes convirtiéndose en toda una autoridad al respecto. Hablamos con Eduardo sobre el oficio de ser director de orquesta y esto fue lo que nos contó. Yo soy Eduardo Carrizosa Navarro, director invitado para este programa de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Como director de orquesta llevo 34 años. He estado dirigiendo desde coro, hago música colombiana, dirigí banda sinfónica y llegué después a la Orquesta Sinfónica. Mi oficio en la música en este momento es el de dirigir, que quiere decir coordinar las diferentes familias de la orquesta. Recordemos que tenemos familia de cuerdos, familia de vientos en dos partes, que son las maderas y los metales y la familia de la percusión. Entonces estas tres familias conforman una orquesta sinfónica. La importancia que tiene el director en la orquesta es vital. Se encarga de la organización, se encarga del direccionamiento artístico que tiene la orquesta. El director es el único que conoce absolutamente todas las partes de cada uno de los instrumentos que están tocando y es el encargado durante los ensayos de coordinar, que todo esté balanceado, que todo esté según la idea que él tiene de cómo debería sonar la obra. El director mueve las manos porque no puede emitir ningún sonido, básicamente. Él tiene que estar en silencio y la única manera de comunicarse con los músicos es mediante el movimiento de las manos y con la mirada. Las manos de un director se mueven en dos sentidos. En un sentido de poder manejar el tempo. Entonces los que somos diestros, con la derecha podemos decir que es más rápido, es más lento. Y se supone que con la izquierda yo puedo decir necesito más suavecito aquí, necesito que hagan un crescendo. O puedo también marcar el tempo aquí y manejarlo, que sean los matices de este lado. Nosotros tenemos una partitura que es como un mapa, un primer plano de los arquitectos. Y en base a esto el director empieza a dibujar con sus manos, a crear realmente una obra que va a ser única e irrepetible. Algunos directores usan la batuta, que es el palito, se llama técnicamente batuta, y que es simplemente una extensión del brazo. Recordemos que el campo visual de una orquesta es muy grande. Entonces cuando yo tengo los violines a este lado, los cellos a este lado, ellos ven un movimiento diferente de los que están al frente. En una orquesta, dependiendo de las obras, se pueden tener desde 60 hasta 120, 140 personas. Hay diferentes relaciones entre los directores y los músicos. Digamos que a nivel profesional tiene que haber una cercanía importante hacia los principales. Los principales de la orquesta son el concertino en primer lugar y luego después cada uno de los principales de cada sección. Otra que no en todos los directores encontramos, pero en este caso lo tenemos a un 100%, un 200%, es la calidad humana, esa comunicación, esa relación con el ser humano realmente, porque estamos haciendo arte. La interacción del director con cada uno de los músicos se refiere a varias cosas. Primero, la disciplina, que es muy importante. Pero segundo, ser amigo del músico en el sentido de acompañarlo en los diferentes pasajes de las obras orquestales. La orquesta sinfónica es uno de los escalones de la producción musical. Para muchos de los músicos es la culminación de sus estudios universitarios. La gente comienza a estudiar violín, pero mi sueño es llegar a tocar en la orquesta sinfónica. Entonces es como una cúspide para el director también dirigir la orquesta sinfónica. Es como la cumbre de llegar a una orquesta profesional como es la Orquesta Sinfónica Nacional de Colón. Toda la música es importante. Desde mi punto de vista, manejamos un gran repertorio. La orquesta se acerca a la llamada música académica, pero también hacemos música popular y sobre todo música popular colombiana. Yo le agradezco a Sistema Sonoro, al Canal 13, por estos espacios en donde podemos compartir qué hacemos. La música es el arte del oficio del sonido y el oficio del sonido no tiene intermediario, llega directamente al corazón. La música es el arte del sonido y el de los espacios en donde podemos compartirlo. ¡Gracias! 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 Podemos seguir nuestra conversación musical a través de las redes sociales. Se pueden conectar a arroba Moni Martínez o también arroba Canal 13 usando el hashtag Sistema Sonoro. Nos vemos en un próximo capítulo acá. ¡Chao! Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias!